Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM presenta, configurando pastores al estilo de Cristo. No te vayas Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque está de los míos. Muy pero muy buenas tardes. Muy pero muy buenas tardes para nuestros hermanos y hermanas quienes siguen el vial de Radio Natividad. Como todos los viernes, aquí les estamos acompañando en su programa Configurando Pastores al estilo de Cristo. Al estilo del Maestro, el que resucitó por cada uno de nosotros. Hoy contamos con la dicha de una persona que ustedes ya conocen muy bien. Muy buenas tardes Juan José. Muy buenas tardes Jefferson. Pues si, venimos a acompañarles en este espacio en el que nos dedicamos a hablar de la vocación. Comenzamos el programa bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. ¿De dónde venimos Jefferson? Para los que no nos conocen todavía. Bueno, quien les habla también pues Jefferson Jaimes, quien les ha acompañado durante este periodo de tiempo ya casi dos meses. Sí, más o menos. Dos meses de haber emprendido esta bonita misión de llevar la palabra de Dios a través de esta emisora católica del Táchira. Bueno, pues venimos de la Casa de Formación de Diosesana, como lo es el Seminario Santo Tomás de Aquino, el Seminario de Nuestra Dioses y de San Cristóbal. Y pues Radio Natividad, como todos los viernes, pues nos brinda este espacio para hablar del llamado, de la vocación, de la alegría de sentirnos llamados, de sentirnos invitados cada día por Dios. Y hoy pues tenemos un programa, así como todos los viernes, lleno de información y de formación. Entonces empezamos este primer espacio pues tocando un poco sobre la información que va surgiendo en la iglesia. Entonces, Juan José, ¿qué nos ha dicho el Papa durante esta semana? Es muy importante resaltar que el Papa Francisco, tenemos una información muy importante de él, que es sobre su audiencia general, que tuvo lugar el día 4 de mayo del 2022 y es una catequesis sobre la vejez. Y él nos presenta la figura de Eleazar, un personaje del Antiguo Testamento, específicamente del Libro de los Macabeos. Y quiere enseñarnos un poco sobre cuál es el camino de la vejez para el día de hoy, pero a través de este personaje bíblico. Así es, a través de este personaje bíblico que pues nos invita a nosotros jóvenes pues a valorar también aquellas personas que ya pues están en la edad adulta o en la edad ya de la experiencia, de llenarnos del bagaje de su experiencia. Y el Santo Padre pues ha querido trazar su catequesis en esta audiencia de todos los miércoles y como la hemos venido compartiendo durante estos viernes atrás, el mensaje que el Papa pues cada día pues nos deja a nosotros como miembros de la iglesia. Y el Papa pues resalta algunos aspectos importantes de la figura de Eliezer que pues nos pueden a nosotros también como jóvenes y aquellos que nos están escuchando también a través de este medio pues a ir esforzándonos por cada día ser mejores personas. Entonces dice el Santo Padre que Eliezer representa aquella respuesta tranquila y firme de fe, tranquila y firme de fe y esto pues llama la atención porque a pesar de ser una persona ya de avanzada edad, a pesar de ser ya una persona que a lo mejor ya podía haber pues entregado, se podía haber entregado ya a juicio de quienes lo condenaban, pues no, sino que siguió dando una respuesta generosa de fe, una respuesta también de entrega de Dios. Y es la primera reflexión que el Santo Padre pues en este mensaje nos deja, a seguir dando o a seguir viendo en estas personas mayores esa respuesta de fe que es tranquila, que es serena y que es firme y que debe a nosotros los jóvenes motivarnos a ir caminando siempre en ese camino de la fe que es ciega. Y es algo muy importante y también hay que ponerlo en contexto a lo que nos escuchan a través de la radio. En ese tiempo, es bonito leer este episodio, pero en ese tiempo específicamente los judíos se veían obligados por un decreto del rey a comer carne de los animales sacrificados a los ídolos, cosa que el pueblo de Israel no podía hacer por mandato de Dios, entonces le iba tocando a uno poco a poco, cada uno iba pasando. Cuando le toca el turno a este personaje que es Eliazar, era un anciano muy estimado por toda la comunidad, los oficiales le dicen que por lo menos disimule, que haga que come pero no la va a comer. Y él toma una respuesta muy impresionante que es que él no va a fingir, si tiene que morir por su fe lo va a hacer, porque dice que de haber vivido la fe tantos años y ya al final renunciar a ella solamente para vivir unos años más, que para él no vale la pena. No solamente por él, sino también por las futuras generaciones que van a ver su testimonio. Y esto también es otro tema importante, que él no deshonra la fe que tiene desde toda su vida, especialmente en este momento en la vejez, y que él va a dar testimonio, él se enfoca en eso, en dar testimonio, con ese testimonio va a motivar a los jóvenes y a su vez va a dar gloria a Dios. Entonces es nuestro reto, como jóvenes, como niños, como adultos, como ancianos, debemos proponernos también eso, dar un auténtico testimonio en cualquier etapa. Así es. Y el Santo Padre pues presenta también una rama que no permite que esta fe pues verdaderamente se viva, así como Eliazar pues lo proponía, ¿no? Vivir tantos años y entregarme en el último momento donde puedo dar gloria a Dios. Entonces, esta pues rama que no permite que la fe pues se viva realmente, es la Gnosis Heterodoxa, quien pues considera la fe como una simple espiritualidad, pero no una práctica, una fuerza de la mente y no una forma de vida. Esto lo plantea el Santo Padre, mostrándonos que la fe no tiene que quedar reducida solamente a una espiritualidad, sino que la fe pues sin obra pues es vacía. Nos lo comparte el apóstol Santiago en su carta donde expresa esto, ¿no? Una fe sin obra pues es una fe vacía y esto es a lo que el Papa pues también hoy nos viene a hacer referencia. Una fe que tenemos que vivirla hasta el último momento de nuestra vida y luego una fe también que vaya pues llena de obras para que esta fe pues verdaderamente podamos decir como dice el Santo Padre en esta catequesis. Porque la fe cristiana es realista, no es solamente decir el credo, es pensar el credo y decir el credo y hacer el credo, actuar con las manos. Entonces aquí el Santo Padre pues nos está invitando a no solo profesar una fe en palabras, sino una fe que tiene que ir también en obras hacia nuestros hermanos, ¿no? Y es algo impresionante porque entonces el Papa utiliza palabras bastante fuertes. El credo no solamente se dice, sino que también se hace. Entonces desde que no somos cristianos nada más de títulos o de nombres, sino que obras concretas tienen que demostrarle a la sociedad y a nosotros mismos pues que creemos y por eso actuamos. Así es, porque creemos, actuamos. Y fíjense la figura tan bonita que el Santo Padre pues nos deja, ¿no? El hecho de que la fe pues tiene que darse en las manos, ¿no? Siempre tiene que estar puesta en nuestras manos, ¿no? Y cómo damos la fe a otros por medio de nuestras obras de misericordia, ¿no, Juan José? Y es algo impresionante. Claro que sí le mostramos con nuestro obrar, con nuestro pensar, con nuestras palabras, le mostramos a los demás la ternura de Dios por medio de las obras de misericordia, que son siete corporales y siete espirituales y que resumen el amor hacia el prójimo, dirigido particularmente hacia el otro, porque el amor nos hace salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás. Así como Jesús también lo propone en la parábola del Padre misericordioso. El Padre que a pesar de que su hijo lo ofende, lo abandona, tiene la capacidad de salir al encuentro cuando ve a su hijo que regresa a casa. Y el Santo Padre, pues, puntualizando, sintetizando todo esto que ha dicho, ¿no? La fe que tiene que dar gloria a Dios, luego la fe que tiene que ir acompañada de las obras, y luego la fe, al finalizar, dice el Santo Padre, es una bendición para todos, pero toda la fe no una parte. No cambiaremos la fe por unos cuantos días tranquilos, coherente hasta el final como Eliezer, que va a ser mártir. Demostremos con mucha humildad y firmeza, precisamente en nuestra vejez, que creer no es algo de ancianos, y el Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas, con gusto nos ayudará. Fíjense que el Santo Padre, pues, concluye con esta frase, ¿no? Que el Espíritu Santo nos ayudará gustosamente, hasta el final de nuestros días. Por eso nuestra fe tiene que ir profesada todos los días, desde que, pues, nos levantamos y damos gracias a Dios, hasta el momento en que ya reposamos en nuestra casa, pues, también es un momento para dar gloria a Dios por medio de nuestra fe. Y concluye el Papa, ¿con qué, Juan José? Dice algo muy importante que puede resumir todo, y es una frase fuerte, no bromeamos cuando nos pusimos en el camino del Señor. Yo creo que esto sintetiza todo. La fe no es cosa de juego o de mero cumplimiento, sino que es una misión, es un reto. Creo que con eso el Papa sintetiza muy bien su enseñanza. Bueno, queridos hermanos, con esto, pues, vamos al primer corte musical, y ya regresamos con más de Configurando Pastores. Así que vamos a ir acrecentando también en nuestras vidas la fe. A través de Natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM. Y seguimos con mucho más de Configurando Pastores al estilo de Cristo. Y vamos a compartir con ustedes una frase del Papa Francisco, ya que nos introducimos al siguiente punto de nuestra agenda del día de hoy, que es el mensaje del Santo Padre Francisco para la jornada de oración por las vocaciones. Y dice él en su encíclica Evangelii Gaudium, Invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. Y cuéntenos, hermano Jefferson, ¿qué nos dice el Santo Padre Francisco en este mensaje de la jornada de oración por la oración de las vocaciones sacerdotales y religiosas? Sí, es un mensaje que el Papa este año y cada año nos comparte en torno al próximo domingo, ya cuarto de la Pascua, donde, pues, se puntualiza la figura del Buen Pastor, aquel que apacienta las ovejas, aquel que está con las ovejas, aquel que cuida las ovejas. Entonces, el Santo Padre, en torno a este domingo del Buen Pastor, pues, realiza esta jornada de oración para pedir al dueño de la mies para que envíe más operarios a la mies. Entonces, empieza el Santo Padre este mensaje diciendo, En esta perspectiva para la 59 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, deseo reflexionar con ustedes sobre el amplio significado de la vocación, en el contexto de una iglesia sinodal que se pone a la escucha de Dios y del mundo. El mensaje, pues, el Santo Padre ha querido enfocarlo en cinco ideas. ¿Cuál es la primera idea, Juan José? La primera idea es llamados a ser todos protagonistas de la misión. Y en este punto, el Santo Padre nos habla de ser protagonistas. Todos hemos experimentado el leer un libro, el ver una película en algún momento de nuestra vida. Y el protagonista es aquel personaje principal en el que se desarrolla la historia, como que la historia gira en torno a él. Y el Papa nos pide ser protagonistas de la misión. O sea, ser los que tomemos las riendas, de que seamos los primeros en actuar. Y cuando dice la misión, ¿a qué se refiere? Sencillo, la misión como cristianos. Que primero es que amar. La primera misión de cristianos es amar y demostrarle el amor de Dios a los demás. A todos los que tienen a su alrededor, creyentes o no, amigos, enemigos, a todos por igual. Tomar las riendas del amor y mostrárselo a los demás. Y no esperar con ese adormecimiento, como que las cosas se den. Sino que más bien tomar la iniciativa y primerear, como dice el mismo Santo Padre, primerear en el amor. Ahora, como segundo punto, Jefferson, ¿qué nos dice el Santo Padre? El segundo punto es llamados a ser custodios unos de otros y de la creación. Fíjense como el Santo Padre nos puntualiza este bonito enfoque. Llamados a ser custodios unos de otros. Es decir, a ser aquellos que cuiden, que apacienten, que estén junto a los hermanos, que caminan junto a nosotros. Ya sea aquellos que han decidido entregar su vida a Dios. O sea, aquellos que también han entregado su vida para servir a Dios a través de un apostolado dentro de la iglesia. Y luego también dice que a ser custodios de la creación. Por eso, la palabra vocación no tiene que entenderse en un sentido restrictivo. Refririéndola solo a aquellos que siguen al Señor en el camino de una consagración particular. Todos estamos llamados a participar en la misión de Cristo. A reunir a la humanidad dispersa y reconciliarla con Dios. Fíjense que el Santo Padre nos pide primero a ser protagonistas de esta misión. ¿Y la misión cuál es? Pues tratar de unir a la iglesia, unir a la humanidad, para que pueda estar junto a Dios y para que también se pueda reconciliar con Dios. Y fíjense que pone un bonito ejemplo y centra dentro de este mensaje un sacramento importante, ¿no? Donde podemos alcanzar esa reconciliación, como lo es el sacramento de la confesión. Entonces, nos invita a acrecentar en nosotros, en los que hemos sido llamados y en los que pues siguen algún apostolado, pues buscar ese camino de la reconciliación. Luego también, el Santo Padre dice que cada uno de nosotros es una criatura querida llamada por Dios, para la que Él ha tenido un pensamiento único y especial. Y esa chispa divina que habita en el corazón de todo hombre y de toda mujer, estamos llamados a desarrollar en el curso de nuestra vida. Contribuyendo al crecimiento de una humanidad animada por el amor y la acogida recíproca. Entonces, este unirnos en medio de la reconciliación, pues también debe acrecentar en nosotros ese amor y esa unidad y esa acogida recíproca que debe haber en cada ser humano. En definitiva, hacer una única familia en la maravillosa casa común de la creación, en la armónica variedad de sus elementos. En este sentido amplio, no solo los individuos, sino también los pueblos, las comunidades y las agrupaciones de distintas clases tienen una vocación. Entonces, llamados a ser protagonistas y luego también llamados a ser custodios unos de otros, porque todos participamos de una misma vocación, que es la vocación de ser hijos de Dios, de ser cristianos. Y luego también esa amplitud de compartir en medio de la casa común. ¿Y cuál sería el tercer aspecto, Juan José? El Papa sigue insistiendo en que somos llamados y nos llama a acoger la mirada de Dios. Y algo muy particular, hace rato Jefferson decía algo muy importante y muy bonito, que Dios tuvo un único pensamiento para nosotros. Nos pensó en nosotros y es muy bonito, pero además de pensarnos, también nos miró y nos mira con ternura. Y es lo que nos pide el Santo Padre, que miremos a través de los ojos de Dios, que miremos a los demás, que miremos nuestro entorno, la casa común, con los ojos de Dios. Y utiliza una frase muy importante, que hay un proverbio del Lejano Oriente. Dice, un sabio, mirando un huevo, es capaz de ver un águila. Mirando una semilla, percibe un gran árbol. Mirando a un pecador, vislubra a un santo. Y nos invita a mirar, así como mira Dios, ver las potencialidades que a veces no podemos ver con facilidad, ¿no? Ir más allá, mirar más allá. Y nos dice que la vocación no es solamente para unos, sino que es para todos y todos. Estamos llamados a una misión específica, como bien lo hemos dicho, pero también a la santidad. La vida cristiana, la vida en el amor, la vida de comunidad. Estamos llamados a eso y a no quedarnos o no a encerrarnos, sino más bien salir al encuentro de los demás y proyectar lo que Dios ha creado en nosotros, porque hemos sido como una escultura, Jefferson. Entonces, él nos ha ido modelando y tiene un plan, un proyecto para nosotros y quiere que nosotros lo saquemos, lo vislumbremos para con todos y que todos puedan ver en nosotros el plan magnífico que tiene Dios para cada uno. Ahora, ¿cuál sería el cuarto punto que nos propone el Santo Padre, Jefferson? Y si nos fijamos, pues el Santo Padre ha usado un mismo verbo, ¿no? Llamar, llamados, llamados, llamados. Y el cuarto, pues es llamados a responder a la mirada de Dios. Dios que nos mira con amor, Dios que nos mira con ternura, Dios que siempre está mirando nuestra vida. Y el Santo Padre usa una figura bonita del Evangelio de San Marcos y es la figura del joven rico, donde Jesús lo miró con amor. Jesús nos mira a cada uno de nosotros con amor, con ternura. ¿Por qué nos mira con ternura? Porque dentro de esa ternura y dentro de ese amor, pues Él está transmitiendo también el llamado, está transmitiendo también la gracia de nosotros sentirnos acogidos por su mirada. Y ese acogernos, pues, es una mirada que debe cambiar nuestra vida, llevarnos también a cambiar nuestra vida. Nos hace ser cada vez más aquello que somos. En la vocación al sacerdocio ordenado, ser instrumentos de la gracia y de la misericordia de Cristo. En la vocación a la vida consagrada, ser alabanza de Dios y profecía en una humanidad nueva. En la vocación al matrimonio, ser don recíproco y procreadores y educadores de la vida. En general, toda vocación y ministerio en la iglesia nos llama a mirar a los demás y al mundo con los ojos de Dios para servir bien y difundir el amor con las obras y con las palabras. Fíjense cómo el Papa termina este párrafo, ¿no? Ser difusores o difundir cada día el amor con obras y con palabras. Fíjense que se compagina mucho con lo que ya habíamos compartido en el segmento anterior, ¿no? La fe sin obra es una fe vana, ¿no? Una fe muerta. Una fe muerta. Entonces, el amor va igualmente acompañado con palabras que transmitimos a través de nuestro mensaje, a través de lo que anunciamos y con nuestras obras. Y el Santo Padre termina este apartado con la experiencia de un santo nuestro, de José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández, que fue un hombre de Dios, fue un hombre que trabajó como médico en Caracas, pero que quiso también ser franciscano y luego también sacerdote, pero su salud no se lo permitió. Sin embargo, eso no quitó que muriera su llamado, sino que buscó la manera del don que Dios le había otorgado, como fue la medicina, pues prestar el servicio hacia los pobres. Entonces, fue llamado el médico de los pobres. Entonces, fíjense cómo la llamada, pues es también mirar a los ojos de Dios para identificarnos cada día más con Él y para identificar también la respuesta generosa que damos a Dios. Y un quinto y último aspecto es convocados para edificar un mundo fraterno. Y es muy interesante, el Papa cambia de palabra, más no de significado. Y él lo explica muy bien en este apartado, que los cristianos no solo somos llamados, sino convocados. O sea, que no estamos llamados aisladamente, uno por un lado y otro por el otro, sino que más bien estamos convocados juntos. Es decir, tenemos llamados particulares, pero en una misma sintonía de la gran familia humana, también de comunidad, de comunidad. Y dice algo muy importante el Santo Padre, y es que brillamos cada uno y cada una, refiriéndose también a las mujeres, como una estrella en el corazón de Dios y en el firmamento del universo. Entonces, el Papa hace esta imagen de las estrellas, que si bien solas cada una brilla, en conjunto forman constelaciones. Y es lo que lo invita a cada uno de nosotros, que no debemos ser aislados y más bien compenetrarlos en una comunidad, con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, para brillar juntos e iluminar la noche oscura a veces de la humanidad. Ahora, él también nos dice que los cristianos, cuando hablamos de vocación, no solo se trata de elegir una carrera, un estilo de vida, una familia religiosa, un movimiento, una comunidad eclesial. No se limita a eso, dice el Papa, sino que se trata la vocación también de realizar el sueño de Dios. ¿Y cuál es ese sueño de Dios? El gran proyecto de la fraternidad que Jesús tenía en el corazón, cuando suplicó al Padre que todos sean uno. Entonces, el Papa también nos llama a la unidad. Aunque seamos distintos, aunque pensemos distintos, tal vez, aunque nos veamos distintos, pues el Papa nos invita a vivir la unidad. Que si bien no es que todos seamos iguales, es más bien que todos logremos experimentar el trabajar en conjunto por un solo fin. Así es, y el Santo Padre pues termina este mensaje invitándonos a seguir pidiendo la luz del Espíritu Santo para que cada uno y cada una de nosotros pueda encontrar su propio lugar y dar lo mejor de sí en este gran designio divino. Entonces, con estas palabras termina el Santo Padre. Siendo las 4 y 45 de la tarde, vamos a un corte musical y ya regresamos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Configurando Pastores Continuamos, continuamos con más de su programa del Seminario Santo Tomás de Aquino, como lo ves, Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Y antes de que se me olvide, Juan José, quisiera enviarle un saludo a la gente de San Pedro del Río, quienes han tenido sintonía de nuestros programas y a quienes les envío un gran saludo y un gran abrazo desde aquí, desde Cabina. Pues también aquellos que nos siguen a través del Vial 95.3 en la zona norte y aquí en la zona metropolitana 101.7, pues a todos ustedes también un saludo y también un gran abrazo desde aquí, desde Cabina. No sé si Juan José quisiera saludar. Claro que sí, a esta gente linda de San Pedro del Río, que también nos ha recibido durante este tiempo, en el tiempo de la Semana Santa. Estuvimos compartiendo con ellos, especialmente los de la aldea de la Rusia, La Popa, Los Palmares y Quebrada Grande. También a mi gente, la gente del Valle, gente santa, gente santa del Valle, Capachonó. También les mandamos un saludo muy cordial y, bueno, siempre presente en nuestras oraciones y a todas esas personas que hemos compartido a lo largo del tiempo. Quisiera compartir también con todos una frase de San Agustín, ya que estamos hablando de la vocación y vamos a empezar a hablar de algo que va a tener lugar dentro de ya unos días, como lo es la Semana Vocacional. San Agustín decía en su oración, Señor, dame lo que me mandas y manda lo que quieras. Es una oración que confía plenamente en Dios. Ahora, Jefferson, ¿qué es la Semana Vocacional? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Bien, la Semana Vocacional ya, para que estemos un poquito en contexto los que nos escuchan, la Semana Vocacional es un acercamiento directo que hace el seminario junto con sus seminaristas a las instituciones, a las parroquias, a las catequesis a nivel diosesano. Ya en el mes de noviembre estuvimos en un primer contacto con aquellos jóvenes, niños que sentían la inquietud de hacer parte de nuestra familia, como lo es el seminario. Y hoy, durante estos días próximos, vamos a estar en este segundo contacto con aquellos que a lo mejor sienten el deseo y la inquietud de ir al seminario, ¿qué es una Semana Vocacional? Entonces, una Semana Vocacional es un tiempo dedicado que nace de la pastoral vocacional de nuestro seminario. ¿Con qué fin? ¿O para qué se hace? ¿Qué específicamente encierra la Semana Vocacional? Pues es ir a hablar del llamado de Dios. Pero, ¿dónde realmente se hace la Semana Vocacional? La Semana Vocacional se hace en toda la diócesis de San Cristóbal. Nos desplegamos, como bien lo decía Jefferson, a lo largo y ancho del territorio del Estado de Tácher, en cada una de las parroquias, en las instituciones educativas, en la vida parroquial, en los grupos juveniles, en las catequesis. Así que intentamos llegar a todos, pequeños y grandes, niños y jóvenes. Y a todos los que vamos a hablarles de la vocación, que como hemos escuchado también del mensaje del Papa, no solamente a la vida sacerdotal, también a la vida religiosa, a la vida matrimonial, a la vida misionera, a la vida laical. Así es, a la vida laical. Y a su vez, pues, también hablarles en específico, pues, el carisma nuestro, que es el carisma diosesano. ¿Para qué se realiza esta Semana Vocacional? Bueno, primero, como lo decía, para que aquel que sienta la inquietud, que sienta el deseo, o que sienta aquella curiosidad de conocer más de cerca el llamado de Dios, pues, se realiza esta Semana Vocacional para hablarles a esos muchachos, a esos niños, sobre la vocación. Y luego, pues, también presentarles una de las tantas vocaciones. Ya lo decía Juan José, puede ser a la vida religiosa, puede ser a la vida matrimonial, puede ser a la vida de misionero. Ahora tenemos también un compromiso con el vicariato apostólico del Caroní, donde, pues, han ido enviando, pues, misioneros. Entonces, también es un motivo para también exponer esta vocación bonita también de ser misioneros, ¿no? En medio de unas tierras que necesitan que la fecundidad del Evangelio, pues, se consolide. Entonces, para esto y muchas otras cosas más, se realiza la Semana Vocacional para llevar la Palabra de Dios, para llevar el anuncio de Dios a aquellos que sienten el deseo, sienten la inquietud de dar, de entregar su vida a Dios por medio de la vida sacerdotal o por medio de la vida consagrada. Y luego, ¿cuál es el fin de la Semana Vocacional, Juan José? El fin de la Semana Vocacional es anunciar a todos que Dios nos ama y que también nos llama. Ese es su fin. Es el promover las vocaciones. Es el acercarnos a la gente y decirle, oye, Dios te ama, pero también te invita a seguirle desde todos los estilos de vida que hemos mencionado. La vida cristiana, desde el matrimonio, desde la vida laical, sacerdotal, religiosa y es darnos cuenta primero de la ternura de Dios que además de salvarnos nos convoca y nos llama a ser partícipes de su accionar en el mundo. Así es. Este es el fin de la Semana Vocacional. Hablar de la mirada amorosa que Dios tiene con cada uno de nosotros los seres humanos. Y luego, pues vamos a estar desplegados en todas las parroquias del Estado Táchira haciendo esta bonita misión, haciendo este bonito trabajo de la Semana Vocacional. Por eso, pues a todos los que nos escuchan a través de este vial de Radio Natividad, pues si tienen algún nieto, algún sobrino, algún vecinito que siente la inquietud de conocer el seminario, pues anímelo e invítelo a que pues esta semana se acerque a la parroquia donde van a estar algunos seminaristas que a lo mejor le van a hablar más en concreto de la vocación y a lo mejor le van a presentar nuestra casa de formación. Luego, Juan José, ¿qué más tenemos por allí? Tenemos algunas informaciones muy importantes, además de la Semana Vocacional que comienza a partir del próximo lunes hasta el próximo sábado, como lo decimos a nivel del Estado Táchira. También tenemos otras informaciones importantes como el próximo domingo, que el próximo domingo es el día del buen pastor y además el día de la madre. Por ahí también decía nuestro padre rector que la madre o las madres son el mejor reflejo del amor de Dios, entonces también hay que festejarlas con mucha alegría. Además, también tenemos el día de mañana la misa crismal en la localidad de Santa Ana del Táchira y están todos curiosamente invitados para que participen de esta actividad diosesana y que pues esta parroquia como las que la han organizado pues abre sus puertas para que el pueblo del Táchira pues exprese la fe que siente hacia Dios. En este mismo sentido el próximo 21 de mayo ya quedan pocos días se tendrá el encuentro de niños y monaguillos con los obispos. Entonces todos están cordialmente invitados en la comunidad de La Palmita aquí del estado Táchira están todas las comunidades cordialmente invitadas a participar el encuentro también de los niños con sus pastores diosesanos. De niños, niñas y monaguillos. Claro que sí, todos, todos. Sí, entonces va a ser esta parroquia la que va a llevar a cabo esta actividad. Es un encuentro en medio de las actividades del centenario de la diócesis. Claro que sí. Entonces se va a realizar esta actividad. Luego también ya está casi próximo nuestra segunda convivencia de aspirantes al seminario como lo es el 4 de junio que va a ser realizada en nuestro seminario. Entonces aquellos niños que sienten la inquietud, que sienten el llamado a responder a Dios, pues este 4 de junio se va a realizar esta segunda convivencia. Y del 3 al 5 las aspirantes al seminario mayor. Exactamente. Y estamos contentos porque nuestro seminario pues a pesar de la crisis, a pesar de todas las dificultades, pues muchos siguen respondiendo al llamado de Dios. Con generosidad. Con generosidad. Y allá pues es un espacio para ir discerniendo esa vocación que Dios regala. Luego también tenemos unos contactos para que nos sigan, para que también expresen algún comentario sobre el programa, sobre lo que la pastoral va realizando a nivel diosesano. El número telefónico de la pastoral vocacional es el 0412 997 9990 0412 997 9990 La pastoral también cuenta con medios de comunicación social a través de las redes sociales en Facebook C. Sacerdote San Gritoval y en Instagram arroba C. Sacerdote SC por el medio de estas plataformas pueden comunicarse e interactuar también con nosotros. Así es, pues ya vamos llegando al final de este espacio bonito de todos los viernes y este espacio que nos ayuda a difundir la alegría de la vocación, la alegría de ser llamados por Dios. Por eso no quisiera pues despedir este programa sin cerrarlo con una frase con una frase de la Deus Caritas es que dice lo siguiente Señor danos un corazón bueno y valiente para seguirte y cumplir tu voluntad que el Señor nos conceda todos los días de nuestra vida un corazón bueno y valiente para seguir cumpliendo a cabalidad la misión que Él cada día pues nos coloca dependiendo de lo que nosotros ejercemos. También queremos felicitar a los hermanos mercedarios quienes hoy también celebran a su santo patrón a su fundador San Pedro en Olasco también queremos extenderles a ellos nuestras felicitaciones también nuestra oración nuestro compromiso como hermanos todos en pro de las vocaciones también sacerdotales y religiosas. Así es así es a ellos y a quienes llevan esta casa de formación una felicitación por este por la celebración de su fundador y pues les invitamos también a aquellos que sientan la inquietud a esta vida también que es una vida consagrada a Dios pues también pueden hacerlo a través de nuestros contactos aquellos que sientan la inquietud también de conocer estos carismas la iglesia es rica en carismas y por eso pues debemos tratar de pues difundirlos bueno agradecido con ustedes primeramente que nos escuchan todos los viernes atentos a los mensajes a la información a todo lo que el seminario va realizando y que pues siempre están ahí orando por nosotros orando por nuestra vocación orando por las vocaciones sacerdotales también quisiera pues a través de este medio pedirles que oren 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 y sigan orando por las vocaciones pero en este domingo ya cercano el domingo del buen pastor pues una oración muy precisa por nuestro seminario por las vocaciones y sobre todo también por su párroco por el sacerdote que les acompaña para que Dios pues le siga iluminando para que Dios le conceda la gracia de seguir llevando el amor de Dios el amor del evangelio a los hermanos entonces agradecido con ustedes porque nos siguen y porque escuchan cada viernes este bonito programa Juan José y bueno nos despedimos agradecemos también a Radio Natividad y a las Dioses y de San Cristóbal por permitirnos compartir con ustedes a través de este medio y nos despedimos de su programa vocacional de los viernes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a todos que pasen feliz tarde Dios les bendiga y como dice el Papa sigan rezando por nosotros si señor y sigan con la mejor música que se escucha a través de la emisora católica del Táchira Radio Natividad muy buenas tardes para todos de la emisora mis pasos que se escuchan Gracias por ver el video.